Bueno chicos, pues otro vídeo más para vosotros, ¿vale? Para el canal de YouTube de Más Músculos. Bueno, pues hoy, ahora estamos en la sala, vamos a entrenar. Voy a hacer, me habéis preguntado muchas veces cómo sería el sistema Heavy Duty, ¿vale? Adaptado, el que yo siempre digo que el que creo que es el mejor. Entonces, bueno, voy a hacer un entrenamiento de bíceps para que veáis cómo sería. Bueno, pues como os digo, vamos a hacer un entreno de bíceps con el sistema Heavy Duty adaptado. No es el de los hermanos Metzer, sería más bien como el de Dorian Jay, ¿vale? Y este es el sistema de entrenamiento que digo que es el mejor para la gente que está empezando, no los noveles del todo, sino para la gente que está empezando, aquellos que llevan pues entre seis meses, dos años en el gimnasio, una cosa así, cuando todavía no tienes mucha fuerza ni eres muy grande. Lo voy a hacer con el bíceps porque es de los pocos músculos que puedo seguir haciendo este sistema, ¿vale? Y aún así lo voy a hacer con poco peso, ¿vale? Hoy me voy a centrar más en la técnica y en sistemas de alta intensidad que no vengan enfocados únicamente con el peso, ¿vale? Para que veáis que se puede hacer un Heavy Duty, aunque encaminado, aunque no te destroce las articulaciones, ¿vale? Ya ha hecho un calentamiento, ya ha calentado un poco el bíceps y demás. Y bueno, esto sería la primera serie, que es una serie de aproximación, esta no es al fallo ni nada, para que veáis cómo son, ¿vale? Con qué nivel de intensidad son. Entonces haré la serie de aproximación y luego ya sí, colocaré la batería y demás para hacer la serie fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, Cool Combat, ¿vale? En Z, como digo, esto es para aproximación. Vale, como habéis podido ver, no es una serie que agote gran cosa, ¿vale? No es una serie que suponga un gran esfuerzo muscular, no es una serie que produzca mucha acumulación de ácido láctico, ni siquiera es una serie que altere mucho la respiración. Es una serie para aproximarme al peso real con el que voy a hacer la serie, ¿vale? No va a ser mucho, van a ser 15 kilos por lado, pero bueno, ya va a ser un peso con el que poder hacer una serie de alta intensidad en el que voy a mezclar varios sistemas de entrenamiento o varias formas de entrenamiento, ¿vale? Con lo que voy a explicar a continuación. Bueno, a veréis, voy a hacer primero la serie como habéis visto, con estilo muy estricto, normal y corriente y demás, ¿vale? Cuando ya no pueda, que me quede, seguiré haciendo repeticiones, pero con un estilo menos estricto, ¿vale? Ya con un pequeño balanceo de los hombros, metiendo el coraco brachial, el delitoides, etc. Ya cuando no pueda así, haré parciales, ¿vale? Ya cuando no pueda ni siquiera hacer parciales, intentaré hacer un isométrico, intentaré, que no siempre se puede hacer, y si no soy capaz de hacerlo, pues nada, entonces ya soltaré la bata, quitaré un poco de peso y luego haré cool en pronación para trabajar otra parte de los flexores del brazo, ¿vale? De manera que con una sola serie voy a trabajar de manera muy intensa y prácticamente pues todo el brazo, ¿vale? ¿El tiempo de descanso cuánto debería de ser? Bueno, a ver, esto es un vídeo explicativo, es que yo voy un poco más rápido, lo ideal sería no estar hablando, estar recuperando la oxigenación, estar sentado, estar tranquilo y demás, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como es un vídeo simplemente para que veáis como es, pues todo este tiempo que yo estoy hablando, debería haber sido descansando, ¿vale? Y bueno, la serie efectiva, pues sería como esta, ¿vale? Vais a ver que es una serie un poco, un poco larga. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esto sería un respausse condescendente, ¿vale? No se tienen que haber caído los discos, pero bueno, fallos del directo. Y ahora lo cojo en pronación. ¡Suscríbete! Bueno, pues como habéis visto, esta es la serie. Es larga, es jodida, cansa. Y en realidad no hacen falta muchas series de estas para agotar el músculo bien. Esto es un ejercicio. Vamos a hacer tres. Ahora haremos algo parecido, pero con martillo. Con dos manos a la vez. Vale, pues aquí me veis. Voy a hacer martillo a dos manos. Es el segundo ejercicio y esta será la de aproximación, ¿vale? Ni debe costar mucho, pero tampoco tiene que ser un peso tan bajo como para que no valga al menos como aproximación. Vale, pues con esto vale, es para aproximar. Ahora ya cogeremos la efectiva. Que tampoco va a ser mucho peso. Van a ser las de 20 kilos. Que con esto es más que suficiente si se hace bien. Vale, bueno, pues la posición martillo, una posición de la que interviene más los flexores, más flexores del antebrazo, ¿vale? Entonces se mueve bastante peso, se mueve mucho peso. Y si ya involucramos también con un movimiento hacia delante de la parte superior del brazo, pues bueno, metemos deltoides, coracobraquial y demás. Entonces primero voy a hacer martillo normal, vertical hacia arriba. Cuando ya no pueda más haré martillo hacia adentro, que se mueve más peso. Y cuando no pueda ya más, pues haré martillo con balanceo, ¿vale? Para que intervengan más músculos y demás. Es un ejercicio que cansa bastante y sobre todo agota mucho el antebrazo, ¿vale? Ya le traigo tocado de la otra serie el antebrazo. Y con este le voy a acabar de rematar. Y con este le voy a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora así el terno ya, patrana. ¡Husscríbete! Bueno, como veis, tampoco puedes hacer mucho Si no bajas luego ya de peso Por mucho que hagas alterno o involucres Cambiando un poco la posición Es complejo, ¿vale? Cuando hagáis este vais a notar, sobre todo ya que al final Es los dedos que se empiezan a abrir Lo que se cansa mucho es Los flexores de los dedos Pero bueno, al fin y al cabo Toda la masa del brazo viene a dar por todos los músculos Entonces, va a haber músculos que quizás sean los limitantes Pero hay que trabajarlos para que dejen de ser limitantes Entonces, bueno, este sería el segundo ejercicio Y ahora pasaremos a hacer el banco escojo a una mano Que ese va a ser bastante más sencillo Ese ya no va a tener tantas complicaciones y demás Como veis, llevo cuatro series, ¿vale? Y tengo ya los bíceps un poco cargados Llevo cuatro series Haré seis en total, una aproximación y al fallo Y eso será un entrenamiento de bíceps heavy duty Y puede parecer poco hasta que lo pruebas, ¿vale? Una vez que lo pruebas, no es tan poco Bueno, pues este sería el tercer ejercicio Uno un poco de aislamiento, ¿vale? Sería el Cool Scott Primera serie de aproximación Son 10 kilos, es poco peso Como digo siempre Tiro estricto, sin gran complicación Aquí lo voy a hacer de dos maneras, ¿vale? Uno, muy inclinado hacia abajo Que sería así ¿Vale? Que la serie de aproximación la voy a hacer exclusivamente así Y luego ya en la serie efectiva haré de las dos posiciones Bueno, pues como veis está como las anteriores, que no cueste, solo para aproximar Como veis no son pesos muy grandes En realidad así es como se debe entrenar, ¿vale? No es porque no haya más fuerza De hecho, en mi Instagram tengo levantamientos muy haciendo el burro Que siempre la gente me la ha criticado un poco Que así no se entrena y demás Y tienes razón, así no se entrena Yo no entreno así, entreno así Como estoy haciendo aquí ahora Eso es pues el día que te encuentras motivado El día que, bueno, yo que sé Que te da por mover un poco más de peso Pues bueno, o el día que te quieres probar hasta ver hasta dónde llegas Pero en general los entrenamientos, al menos los míos, suelen ser así Intento lesionarme lo menos posible Ya pasé la época de lesionarme mucho Intento sentir el músculo lo máximo posible Intento hacer crecer el músculo que quiero No crecer en general moviendo el peso sin más, ¿vale? Entonces, aunque en Instagram veáis que suba un remo con barra con 220 kilos O los pesos muertos con 280 o 300 Lo máximo que llegue a levantar O tal, en realidad no suelo entrenar así, ¿vale? Suelo entrenar como estáis viendo ahora Bueno, vamos a por la efectiva Aquí en este ejercicio es importante que la bajada sea lenta, ¿vale? Para evitar problemas en el codo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!